¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! En este video van a comentar acá el próximo video, no sé, dicen ¡Andre pues traigo un tutorial de esto! Y yo, chicos, en serio, tengo muchísimos tutoriales, tengo una lista aquí a un lado de mí Miren, voy a mover los papeles para que miren, o sea, son un montón de videos que se vienen Bastante épicos de tutoriales, bastante chidorris En este caso les traigo un tutorial que se van a quedar con la boca abierta, gente Como conseguir tus primeros 100 Rubux con Roblox, trabajando en Roblox Es algo completamente fácil, completamente legal, que muchos no conocen tal vez porque sean nuevos en Roblox O tal vez porque nunca lo han intentado, en serio, está muy fácil, está muy fácil de conseguir tus primeros 100 Rubux y poder comprar cualquier cosa en Roblox Sin importar, bueno, después no va a importar su precio, pero casi la mayoría de cosas pues están baratas Miren esta está chida Pero chicos, si estás viendo este video ahorita mismo, dale like, suscríbete y activa las notificaciones Si no haces esos pasos, no te va a funcionar este tutorial y jamás vas a tener Robux Así que, para no entrar en esa maldición, haz esos pasos, dale like a este video y suscríbete Ya saben chicos que si no haces eso, pues no te va a funcionar el tutorial y vas a tener mucha mala suerte Así que, haz esos pasos gente para quitarte esa maldición Y les quería también decir chicos, de que en la descripción van a tener un link donde dice Robux aquí Denle click gente, les va a mandar un tutorial de la página The Gaming Tech Una página, es una revista, súper famosa, tiene un montón de visitas mensuales, millones Y esta página ha sacado un artículo sobre cómo conseguir Robux La verdad es un tutorial un poco más, es un poco más complejo Y obtienes muchísimos Robux bastante rápido también Se los voy a dejar en la descripción, vayan a verlo después de este video O sea, si no estás entrando al link de la descripción, créanme De que te estás perdiendo tal vez la oportunidad de tu vida para poder tener Robux así como yo Así que pues nada chicos, ahora sí vamos a comenzar Y para esto gente, es muy sencillo, solamente tienes que tener tu Roblox y le das aquí en crear Para esto, nos vamos a ir a la opción donde dice Shirts Y para la gente que no sepa inglés, Shirts es camiseta Estuve checando gente, yo antes, o sea, ya saben que yo vendo camisetas Tengo muchos negocios en Roblox los cuales me iban a conseguir Robux El caso es de que uno de los mercados más épicos es las camisetas En serio, es que, ¿quién no quiere ropa en Roblox? Así, o sea, todos queremos ropa, todos estamos buscando diseños Todos estamos buscando vernos más guapos El caso chicos es de que la camiseta es de los artículos de la ropa Más codiciado se puede decir, que más la gente compra El caso chicos es de que el día de hoy les enseñaré cómo vender ropa Y conseguir tus 100 Robux inmediatamente gente Así que pues nada, muchos van a decir Android pero es que tú no, no, no vende ropa Mira aquí nomás tienes dos ropas Gente, pues bueno, les voy a enseñar Yo acá tengo una tienda, miren, le doy acá a la tienda Y pues tengo una tienda de ropa que se vende como pan caliente Miren, es que tengo que demostrárselo chicos Perdonen, van a decir Android no te enrolles, empieza Es que tengo que demostrarlo chicos Para que pues la gente mire, mire ventas Y pues aquí está donde estoy vendiendo gente Miren, 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 miren Estoy vendiendo ropa Y pues, pues, o sea, rápidamente O sea, son muchas páginas No piensen que son 3, 4, son un montón, miren O sea, vendo mucho Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar Ahora sí, vamos a meternos a la opción crear Shears Y pues vamos a seguir con este videito Eh, aquí está bien fácil Porque incluso dice Eh, no, no sé qué Click here Y pues aquí te enseño un tutorial Eh, completamente fácil Si está en inglés Le pueden dar click aquí Traducir en español Les enseña cómo hacerlo Eh, un O sea, cómo hacer la ropa Eh, lo que les voy a explicar en este video Aquí, aquí se los va A resumir en, en escrito Y justamente acá dice Eh, te da un template Que es como el Es la, la base Incluso si ustedes se meten acá al tutorial Acá te lo explica Te, te enseña cómo lo vas a ir configurando Que vas a ir modificando De cada cosa De cada qué Y, eh, les va, les va a dar este Este template Donde tú Aquí en este Por ejemplo, si tú dibujas aquí Va a estar apareciendo acá el diseño Entonces, gente Nosotros vamos a brincarnos esto Nosotros somos otro nivel, gente Y vamos a buscar en Roblox Cheers Roblox Y pues, te metes imágenes Y te van a cargar La, la, la ropa Eh, que pues Eh, gente ha subido Y dice Ah, pues yo quiero Y, pues aquí, gente La está subiendo La raza Miren, me gustó este Lo que tú tienes que ver Es de que coincida Eh, esto Con esto Ok Tienen que ver que coincida Estoy viendo yo aquí que Coincide poquito Así que A ver, gente Este sí coincide Este sí coincide, gente Así que vamos a Bueno Sí, tenemos que Tenemos que escoger Sabiamente, gente Este sí coincide A ver, vamos a ver O sea, tienes que ver Que tenga la misma forma Como aquí Así que, pues nada Vamos a intentar con este, chicos Este era una camiseta A ver, ¿qué era? ¿Qué camiseta era? A ver, era una camiseta Adidas Así que vamos a ponerle Ardidas No, mentira Adidas Ahí vamos a poner Adidas Y vamos a subir la gente Vamos a darle en subir Oh, dice que no Ven, este es el error Que nos puede estar apareciendo Chicos, de que No está bien el template Así que A ver, este Este estará bien Bueno, vamos a Vamos a calarlo Vamos a calar este O sea, es que Es el problema Hay muchos que Están como modificados Pero Pues no No se preocupen, chicos Que esto Se soluciona Rapidísimo Vamos a devolupar Tampoco Ok Vamos a subir O sea, tienen que ir Intentando con las que le funcione En este caso Vamos a intentar con esta Nike Que se mira bastante bien O sea No está dejando Gente, no está dejando A ver, vamos a darle por acá Un Subir No, dice que no se puede Ay Que no está bien el template Dice Entonces A ver ¿Cuál podemos utilizar? A ver Vamos a utilizar esta Que esta es la que La que miro acá Que está Está perroncísima Y pues vamos a irnos por acá Y vamos a ponerla de nuevo O sea, esto Yo les enseño porque Es como el Miren, la que no queremos meter Y se acaba de agarrar Miren, chicos Ahora sí Cargó perfectamente Como pueden ver O sea Bueno, acá ya cargó Miren Acá ya cargó El caso es de que Le vamos a dar acá En Configurate Y aquí empieza lo chido Nosotros Yo les recomiendo Chicos Siempre meterse Al catálogo de Roblox Para basarse En los nombres Ya que Si ustedes pueden ver Si ustedes se meten A las camisas Y son observadores Pueden ver Que tiene mensajes Que llaman la atención Yo en este caso Lo que más llama la atención Aquí son los emojis En este caso Vamos a poner Este Que dice nueva 100% nueva Hoodie Que no sé qué Vamos a poner A ver Vamos a ponerle acá Vamos a ponerle 100% nueva Vamos a poner No sé Esta era Era Nike A ver Vamos a ver Si era Nike Si era Era Nike Era Nike Jordan Nike Jordan Ahí está Y Pues ya con eso Ya quedó Al 100 Pero bueno Aquí si quieres poner comentarios O no lo quieres poner Aquí puedes poner Más descripciones Muchos lo que hacen Es que agarran el nombre Y lo ponen varias veces Así que Nosotros lo hacemos Yoloswag Ahí está Y pues le dan en guardar He moderado Se ha moderado El nombre de la descripción Ok Se ha moderado Y la A ver gente Nike Jordan Hoodie Ahí está Ahora sí Es que creo que ya No están dejando ponerla A ver Objeto en venta Aquí le pones en objeto en venta Y chicos Aquí es un trado interesante O sea Aquí tienen la opción De A ver Guardar Aquí tienen la opción Del nombre Y acá Tienen la opción De venta Aquí es donde Eliges tu tu nombre Puedes poner Los Robux Que tú quieras Roblox Cuando tú pones O sea Esto es a lo que quería llegar Por ejemplo Si ustedes ponen 10 Robux Roblox se queda Con el 30% O sea que se queda Con 3 Robux Y a ti solamente Te da 7 Si tú pones 10 mil Pues esto se sigue Repitiendo 3 mil Y 7 mil Entonces ustedes pueden Poner lo que ustedes quieran Yo les recomiendo No sé 50 Robux Obviamente Mientras el número Sea más menor Va a tener más ventas Así que Pues nada Yo les recomiendo Que 10 Y ya es cuestión Chicos De que ya O sea Y aquí entra el bug Que les quiero Recomendar Si tú tienes amigos Que tienen Robux Mándales tus diseños Mándales las camisas Que pues tú estás haciendo Y así ellos Te los van a estar comprando Y vas a Obviamente Los Robux de ellos Se van a venir Para tu cuenta Y vas a poder así Tener millones de Robux Obviamente Es cuestión De que tengas Varios amigos Aquí agregados En Roblox Estás spameando Tus camisetas En tus redes sociales No sé O mandárselos Por mensaje A tus amigos A gente que te encuentres En los grupos Que empiezas a agregar Ahí jugando Y pues vas a poder conseguir Bastante Robux Y aún chicos No se queden tristes Porque Les guardé Lo mejor para el final Yo tengo un grupo Chicos El cual se llama Android Facito Followers Le dan aquí Opciones del grupo Y como pueden ver chicos Tiene 2691 Robux Me voy a ganancias Pagos Y pues si tú estás En mi grupo Yo puedo mandarte Robux Y vamos a hacer una dinámica Bastante épica En este video Tú estás viendo el video Tal que así Lo único que tienes que hacer Es darle click Donde dice Robux Aquí Lo van a mandar aquí Y pues se vienen Hasta abajo Se vienen hasta abajo Y van a encontrar Donde agregar comentarios Aquí dice Click to post To comment Y aquí ponen su comentario Aquí solamente ocupo Que comenten su nombre Roblox Y aquí pues Rellenanos Su correo Su nombre de Roblox Guardar Y postean su comentario Van a estar participando Por Robux Chicos Así que pues nada Que esperan Vayan a participar La verdad es bastante sencillo Ahí por ejemplo Voy a agarrar el nombre Y pues ya les voy a poder Estar mandando Robux Ya que escojo yo cuando Le voy a dar un Robux A mi hermana Ahí Se fue con mi hermana Pero bueno chicos Muchas gracias por ver este video Los quiero mucho Se me cuidan Bye bye ¡Suscríbete!